Si yo fuera él No te dejaría un minuto Ni siquiera un segundo De adorar Si yo fuera él No te dejaría un minuto Ni siquiera un segundo De besar Si yo fuera él Estaría contigo en la gloria Que tendría que hacer nueva historia De lo que es el amor De lo que es el amor Si yo fuera él No te dejaría un minuto Ni siquiera un segundo De besar Si yo fuera él No te dejaría un minuto 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 De adorar No te dejaría un minuto Si yo fuera él Que estaría contigo en la gloria Que tendría que hacer nueva historia No te dejaría un minuto De lo que es el amor No te dejaría un minuto 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 ¡Suscríbete al canal! 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 porque puedo darme cuenta de tu amor, beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón, ¿cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida, ¿cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida, ¿cómo no creer en Dios? Si lo siento en mi pecho a cada instante, en la risa de un niño por la calle, o en la tierna caricia de una madre, ¿cómo no? ¿Cómo no creer en Dios? Si está en las viñas y en el manso trigo, ¿cómo no creer en Dios? Si me dio la mano abierta de un amigo, ¿cómo no creer en Dios? Si me ha dado la tristeza y la alegría, de saber que hay un mañana cada día, por la fe, por la esperanza y el amor, ¿cómo no? ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la tristeza y la alegría El saber que hay un mañana cada día Por la fe, por la esperanza y el amor ¿Cómo no creer? Si me ha dado los hijos y la vida ¿Cómo no creer? Si me ha dado la mujer querida ¿Cómo no creer en Dios? Si está en las viñas y en el manso trigo ¿Cómo no creer en Dios? Si me dio la mano abierta de un amigo ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida Si baila de aquí, baila, si baila de allá Pa' acá enseguida tu verás Pa' que todos bailen, pa' que todos gocen ¿Cómo no creer en Dios? Esto que está bueno y nadie conoce Cuando vayas a bailar no te olvides de Marcar esto que yo te enseñe Si baila de aquí, baila, si bailas de allá Pa' acá, pa' acá, pa' que enseguida Pa' acá enseguida tu verás Pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá Pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá ¡Suscríbete al canal! 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 Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar, y tienes pena, pena en el alma, porque no dejas de pensar. Tú que esta noche no puedes dejar de recordar, quiero que sepas que aquí en mi mesa para ti tengo un lugar. Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Tú que recuerdas quizás a tu madre o a un hijo que no está, quiero que sepas que en esta noche él te acompañará. No vayas solo por esas calles queriéndote aturdir, ven con nosotros y a nuestro lado intenta sonreír. Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. ¡Gracias! 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 Quiero a mi morenita con el amor más que sincero, ella es la más bonita de todo el barrio donde yo vivo. Quiero a mi morenita con el amor más fiel y sincero Ella es la más bonita de todo el barrio donde yo vivo Mi morenita, mi morenita Aquí te quiero, mi morenita Mi morenita, mi morenita Mi amor es tuyo, mi morenita No dejo de quererte más No dejo de sentir tu amor No dejo de quererte más, mi morenita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es la más bonita Mi morenita, mi morenita Mi amor es tuyo, mi morenita Mi morenita, 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 mi morenita es la más bonita Mi morenita, mi morenita Mi amor es tuyo, mi morenita Para mi novia Y bonita Mi morenita Mi morenita Soñando, soñando Que me querías Y que tú conmigo eras muy feliz Ahora me dices Que no me quieres Que amas a otro que no es a mí Seguiré soñando Que tú me quieres Y que fue mentira si lo sentí Pero soy tan tonto Que a veces pienso Que tú arrepentida volverás a mí Palabras sinceras Salían de mi alma Y mis ilusiones las olvidé Soñando, soñando Que me querías Y amor En mi vida Yo te entregué Seguiré soñando Que tú me quieres Aunque fue mentira Así lo sentí Pero soy tan tonto Que a veces pienso Que tú arrepentida volverás a mí Que me querías Que te entregué soñando Que te entregué soñando Muchachos bonitas Soñando, soñando Que me querías Y que tú conmigo eras muy feliz Ahora me dices Que no me quieres Que amas a otro Que no es a mí Seguiré soñando Que tú me quieres Aunque fue mentira Así lo sentí Pero soy tan tonto Que a veces pienso Que tú arrepentida volverás a mí Que no te pierdas Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.